¡Hola Galaxia! De nuevo hemos tenido hoy un gran episodio que incluso siendo más corto que el primero, nos han dado una gran aparición y nos han lanzado muchas granadas con información que ha levantado el hype hasta las nubes. Me da a mí que Dave Filoni y Jon Favreau quieren que tengamos un infarto con tanta emoción. Si tuviera que darle una nota a este episodio, le daría un 8,5 sobre 10. Como cada review que haré, responderé a las preguntas que habéis dejado en la comunidad. Como ya nos habían avanzado en el episodio pasado, Mando consigue llegar con el Razor Crest a punto de desmontarse a la luna Trask en el sistema del gigante gaseoso Kelly Ben. Desde el cielo tenemos un vistazo rápido a la ciudad y parece que es lo más parecido que veremos a Mon Cala en live action. Realmente aluciné con el trabajo que están haciendo construyendo nuevos mundos con esta serie. Se siente bastante real. Durante la era imperial parece que los imperiales también estaban controlando el planeta a juzgar por esta especie de AT-AT con una grúa. Intenté encontrar algo parecido y lo único que encontré fue un OICT visto en solo a Star Wars Story. Pero no me sorprendería que los habitantes reconstruyeran AT-AT abandonados por el imperio para adaptarlos a sus necesidades. La señora rana tiene su momento emotivo con su marido, quien guía a Dean a una posada donde consigue un contacto Quarren, que lo llevará hasta donde hay más mandalorianos. Como era de imaginarse, todo era una trampa para dar de comer a la criatura llamada Mamakor y quedarse con su Veskar. En el capítulo 9, Gore Keres ya había mencionado que el valor del Veskar había subido y ahora me pregunto si será debido al mismo Moff Gideon que lo hace para que la gente intente acabar con los mandalorianos sin tener que mover un dedo y así acabar con el credo entero. Mando y el niño son salvados por la mismísima Bogotan y otros dos mandalorianos llamados Koska Reeves y Axe Wolves. Aquí se revela que Dean ha sido criado por la Guardia, un culto mandaloriano que intenta traer de vuelta las tradiciones antiguas de los mandalorianos como nunca quitarse el casco delante de otros y mantener una promesa. Es gracioso ver como hasta el niño se queda sorprendido de ver a otros mandalorianos quitarse el casco. Queriendo decir que realmente está entendiendo todo lo que pasa, además de que si lo piensas nunca ha visto la cara de Dean. Esperemos que eso cambie al final de esta temporada. Seguro que en el futuro sabremos más sobre estas reglas que tiene la Guardia, pero quisiera saber si tienen una relación directa con la Guardia de la Muerte a juzgar por la marca vista en los salvadores de Dean en Akpetina. O también decidieron separarse de ese título. Creo que el resto de la temporada o serie veremos como Dean empezará a ver mejor la visión que tiene Bo-Katan de mantener a todos los mandalorianos unidos y al final podamos verle la cara nuevamente porque por muy bonito que sea el casco, a veces también se agradece ver las expresiones de las caras de los personajes. Por lo visto, Bo-Katan acaba con todo aquel que se mete con su gente, además de no dejar testigos de lo ocurrido. Después de volverlo a ayudar con los Quarren, Bo-Katan invita a Dean a tomar algo en la posada para explicarle que intentan volver a hacerse con el control de Mandalore, recuperando armas mandalorianas y seguramente Beskar, pero sobre todo la Espada Oscura, como bien menciona casi al final del episodio. Por cómo interroga al oficial Imperial parece que no está muy segura si Gideon tenía en su poder la espada, por lo que me hace especular que simplemente se la robó, como bien haría un Imperial. Otra cosa que me intriga es la superstición que tiene Dean y la guardia de que Mandalore está maldito y que está prohibido ir. Aún desconocemos cuál es el estado actual del planeta. Creo que la rebelión de Bo-Katan tuvo éxito, pero lo que dijo mando sobre el Imperio de asegurarse de que los mandalorianos nunca pudieran controlarlo me hace pensar que puede que el planeta sufriese la famosa Operación Ceniza del Emperador Palpatine que tanto hemos visto en los cómics, libros y videojuegos. Bo-Katan le promete darle información sobre los Jedi y les ayuda a robar unas armas de un carguero clásico Santi del Imperio. Y es aquí donde grandes momentos de acción suceden. Me gustó ver que Axe usara un aparato parecido al que usa Sabigren en Rebels para abrir la puerta. Y todos han visto claramente la valentía de Dean al salir corriendo hacia los soldados Imperiales para abrir el paso. En el puente vemos cómo están dispuestos a morir los Imperiales por la gloria del Imperio. Esto lo hacen seguramente para que nadie pueda llegar a revelar la ubicación de los Imperiales ocultos en las regiones desconocidas o cualquier pista de que están formando la Primera Orden. Se separan los caminos, pero no antes de soltar el nombre de nuestra querida Ahsoka Tano. ¡No lo puedo creer! ¡Está pasando de verdad! Después de volverse amigas en el asedio de Mandalore, no me extraña que confíen mutuamente. Por cómo acaba la nave y las dudas que le estarán surgiendo a Mando, estoy casi seguro que en el episodio del próximo viernes volveremos a Nevarro para visitar a Cara Dune y Griff Carga, pero sobre todo a la armera, para hacerle unas preguntas y nos revelen más sobre la guardia. Y no será hasta el capítulo 13 cuando veamos por primera vez a Ahsoka en carne y hueso, teniendo en cuenta que Dave Filoni dirige el episodio. Habrá que ver cuánto veremos de Ahsoka y pistas de cómo va la búsqueda de Ezra Pritchard con Sabine Gren. Con esto, creo que en el tráiler ya podemos decir que solo nos han enseñado la mitad de esta temporada y puede que no nos enseñe nada de los últimos cuatro capítulos restantes para que sea una sorpresa. El niño estuvo algo apartado de esta aventura, pero creo que le hizo bien apreciar las vidas que tanto protegía a la señora rana, viendo cómo un renacuajo sale del huevo. Otros pequeños detalles es que al parecer los Quarrens son malos casi por naturaleza. Obvio, hay muchos sirviendo a la rebelión, pero en The Clone Wars y en la era de la Primera Orden parece que les tienen que pasar cosas malas para que hagan el bien. También algo que tenía apuntado de mencionar es que vemos al niño intentar comunicarse con Mando y la verdad espero oír sus primeras palabras al final de esta temporada. Ojalá diga... Y el otro detalle es más bien una pregunta de cuántos años tiene Bo-Katan, porque el único cálculo que veo viable es que al final de las guerras clon tuviese 25 años, teniendo ahora unos 53 años en el presente. Y qué más decir para acabar la review, simplemente feliz de volver a ver actores de Agents of S.H.I.E.L.D. en la serie. Ahora por las preguntas. ¿El niño usó la fuerza para atraer a los huevos o ellos se acercaron a él? ¿Son los últimos de su especie y Trapper Wolf podría ser un aliado? Yo diría que el niño usó la fuerza por instinto de alimentarse y no creo que sean los últimos de su especie, más bien el linaje de su familia. Creo que ya nos estaban dando alguna pista sobre el linaje extendiendo a la última del linaje de la casa Chris, Bo-Katan. Y no creo que Filoni esté dispuesta a tener un rol tan grande de sus pequeñas apariciones. Se unirá Dean a la Nueva República para encontrar la raza del niño, por lo que acabamos de ver no lo creo. Parece que Ahsoka puede darle suficiente información para seguir su camino. Y hasta aquí la review de esta semana. Espero que hayas disfrutado de este gran episodio igual que yo y espero que me puedas regalar un like y te suscribas para más contenido de Star Wars. Sígueme en Instagram para estar al tanto cada día de Star Wars y en las demás redes sociales. En Patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad. Yo soy Skynoby y os espero en el próximo video. May the Force be with you, always.